Pero veo que lo importante es eso, que les haya quedado, porque cuando vos le encontrás en buena manera, le exigís más que al resto, porque él puede darlo, ¿no? Y bueno, en el caso de ellos dos, obviamente, el tiempo me dio la razón, porque se han convertido, hicieron muy bien su trabajo en periodismo, y en lo que hacen actualmente, escribir, como escritores, y como vivenista, Ernesto, y, bueno, como decía, como escritor y periodista, Ariel. Gracias por los conceptos, me puedo decir que no se los pierda, porque bueno, y no puedo menos que dejar pasar de recordar a Luis, querido Luis, que ya no está con nosotros, Luis Capriotti, cuando decía, ¿cómo va a ser bueno ese día de acá a la vuelta? Es un ciclo televisivo, porque así es el billete, ¿no? De no valorar lo que tiene al lado porque es conocido. Bueno, bueno, es que lo han hecho con el primer libro, pero que tenga la misma aceptación, el segundo libro. Ese, mi segundo hijo literario, que como, bueno, yo decía, es mejor que el primero, y creo que sí, que se van puliendo detalles, que uno va aprendiendo, y que, bueno, yo estoy en continua, y siempre en evolución, y quiero estar en continua evolución, y no quedarme, no achancharme. Decía Fernando que soy un luchador, y ya no soy un luchador, pero he sido siempre un peleador, y voy a pelear siempre. Bueno, la peleo y voy a pelear, sí. Este libro es otro sueño, vea, una utopía que puedo cumplir, y que tiene también más materiales, más cuentos, que el primer libro, y básicamente lo que ellos decían, hay dos historias, el libro está impregnado de Villa Constitución, porque siempre la enclaje con Villa, ha sido muy fuerte, ha sido muy fuerte, ha sido muy, muy fuerte. Y tiene dos historias, en las que, se muestra ficción y realidad, una de las que decían, que era el título del libro, decía, que quisieron matar al líder, pensaban a ver de qué se trata, nos remontamos a los años 70, donde surge una figura, después de la aquella histórica hueca, del villazo, de marzo, de 64, un libro histórico, de los vicieres, no nombro, no veo nombres en el libro, pero bueno, todos se imaginan de quién estoy hablando, y surquen las enemitares con, o sea, ciertos actores, de la ortodoxia gremial, peronista de derecha, que mandaba el gremio en ese momento, y bueno, que fue, que hizo desencadenar un año después, todo el aparato represivo, que cayó sobre Villa, los trabajadores y los dirigentes, bajo el pretexto de aquella serpiente roja, del cordón industrial, que no era otra cosa que, bueno, disciplinar a los trabajadores, y eliminar a la diligencia combativa. En ese contexto, en ese contexto, y años después, que este líder vuelve, y que es nuevamente ratificado y elegido, como líder sindical, que era, ocurre un episodio, que es, obviamente, absolutamente ficcionado, del producto de mi imaginación, que es un complot para matarlo. Bueno, este cuento trata, sobre los detalles, de ese complot, y el otro, el otro que tiene que ver con la, la realidad, con un personaje también, es, a ver, uy, no lo encuentro, otra oportunidad para él, enemigo público número uno, allá por los años treinta y pico, cuarenta, un personaje que tenía un mote muy particular, por una cicatriz que tenía en la cabeza, muchos creen que es porque, era por la infusión, ¿no?, muy popular, sobre todo en los norteños, ¿no?, pero no, era por el, no sé qué decir, que tenía en la cabeza, que se convirtió en enemigo público número uno, que era un tipo que lo, querían los pobres, porque le robaban a los ricos y le daban a los pobres, incluso, cuando faltaba, como lo asaltó la forestal, y otras empresas, no tocaba, los sueldos, los trabajadores, los sobres, los sueldos, no tocaba, eh, tuvieron varias veces a punto de atraparlo, pero nunca pudieron, crearon la gente de Almeida Nacional, para poder cazarlo, pero nunca pudieron hacerlo, incluso le tejieron una emboscada, en la que casi pierde la vida, y lo salva, se salva milagrosamente, y entonces, desaparece, no se sabe si murió, donde fue a parar, lo buscaron, por los países limítrofes, por las provincias del norte, nunca más apareció, y no se supe nunca, el final de, este personaje, y bueno, yo entró con la historia, con los, con esos años, en la que se emboscara, cómo escapó, a dónde fue, cómo ocurrió su herida, y a dónde, terminó su herida, ¿no? ¿En qué contexto, en qué lugar, se desestepta? También, ficcional, no, no, no tengo, no, ningún elemento, que me avale, en lo que escribo, sino el contexto real, y el reto, es ficción. Gracias. 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 Gracias.